Llega el momento del humor, esta noche en la Quinta Vergara. Una sociedad perfecta para encontrarnos con dos artistas de excepción. Él es de la Quinta Región, y la verdad que durante 10 años recorrió diferentes pubs hasta que tuvo su oportunidad de llegar a este escenario el año recién pasado y echó a volar una mosca de gran éxito. Ella es una niña prodigio, desde muy pequeña comenzó a cantar, estuvo en diferentes grupos, recorrió todos los programas de televisión hasta que llegó al grupo Contratiempo y comenzó a hacer humor. Será el lujo de cantar con Celia Cruz, de subirle el tono a Plácido Domingo o de sentarse en la falda de Julio Iglesias. Ellos esta noche tienen una sociedad para entregar humor musical. El saludo para Natalia Cuevas y Memo Bunke. ¡Hola, niña! ¿Cómo dice? La mosca, la mosca, la mosca ahora baila. Sigue a la mosca, sigue, sigue, sigue a la mosca. ¿Cómo dice? Sigue a la mosca, sigue, sigue, sigue a la mosca. Sigue, 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 sigue a la mosca. Sigue a la mosca, sigue, sigue, sigue. Todo el mundo con las palmas dice alas arriba, alas abajo. Alas arriba, alas abajo. Una a la izquierda, una a la derecha ¡Sigue a la boca! Y esta noche está con nosotros también La Mujer de las Mil Voces Y esta noche está con Paloma San Basilio ¡Gracias! No lloren por la mosquita Su cuerpo está en la sopita Nadie la vio cuando se ahogó Pero no temas como estaba muerta Nadie la vio cuando se ahogó Ayuna, busca Ayuna, ayuna, ayuna Que se cayó a la ropa Ayuna, ayuna, ayuna Que se cayó a la ropa Woo! 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 Se fue en la ola, la Natalia. ¿Sabés qué más? Veamos tele. Ok, qué rico, buena onda. Bienvenidos. Les habla su amiga Eli. 20 teléfonos, 40 fax, tarro con petillas. Señores de Dios, estamos trabajando para ustedes con el mejor panel de profesionales. Ojo, voten por el artista que ustedes quieren ver sobre el escenario. Qué rico. Buena onda. Y a continuación, mucha atención, palco, mucha atención, platea. Ojo, galería. Ya, déjenme acatar, cabrón, porque quiero dejar en este escenario algo fantástico. La maravillosa Miriam Hernández. Si les gusta, pégale un telefonazo. ¡Listos! Los quieren muchísimo, de verdad. ¡Listos! 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 Se besa, se escapa de mí, cuando nos abrazamos. ¡Listos! Huele a peligro, hablar contigo, hablar contigo. Huele a peligro, el solo hecho, de acercarme a conversarte, con el pretexto de que de algo quiere hablarte. Un solo paso, esfuerzo y nada, ya nos puede detener, duele a peligro. ¡Listos! 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 ¡Ella es la mujer de las mil moces! ¡Listos! ¡Listos! ¡Bien! ¡Bien! Maestro, por favor, usted mejor. ¡Bien! ¡Echa así, querido público! Para que se escuche bonito. Suene. Esa guitarra. Hoy, después de nuestro adiós, hoy volteé a verte cariño malo Sin embargo, por nuestro, con lo nuestro se ha de mirar Soy sincera al confesar, que aun te quiero cariño malo Sin embargo, por nuestro, todo lo nuestro se ha de mirar Y dicen, si tú nunca tuviste pie y me fingiste a pie Amor perverso, te respeto por tu amor Mi cariño que aun no ha muerto Sin tu nunca tuviste pie y me fingiste a pie Amor perverso, te respeto por tu amor Por mi cariño que aun no ha muerto Amor perverso, te respeto por tu amor ¡Gracias, chile querido!